Saludos amigos, este es tu servidor Mr. Chris. Y hoy solamente quiero compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra. En el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que tú eres real sacerdote, que eres linaje escogido, quiere decir que tú no eres una porquería, que tú vales para Dios. Es tanto que entregó a su hijo para morir por ti en la cruz del Calvario. Yo quiero que tú sepas que hoy eres bendecido por esa palabra. Oye, y quiero compartir contigo un video de un gran amigo y un gran hermano. Se llama Travi Joe y el título de este mensaje a través de su música se llama Hola, mi nombre es. Muchas veces, la sociedad nos cataloga de acuerdo a lo que piensan de nosotros. Pero nosotros no somos lo que alguien más cree. Somos lo que Dios dice que podemos ser. Travi Joe y el título de este mensaje a través de su música. Sentir frustración. Que no podrás hacerlo más para así verte caer. Hola, mi nombre es Dolor. Me reconoces también. Cuando intentas olvidar, buscaré cómo atacar para sacudir tu fe. Estas son las voces que me hacen sufrir. Hoy quiero decirle, se tienen que ir. Hola, mi nombre es Dolor. Hola, mi nombre es Hijo del Gran. Yo soy me sanó, transformó y me perdonó. Gracias y perdón. Esa es mi canción. Hola, mi nombre es Hijo del Gran. Yo soy. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nadie me podrá buscar. Mi pasado quedó atrás. Nuevo todo lo hizo él. Por su nombre viviré. Con mi vida cantaré. Hola, mi nombre es Hijo del Gran. Yo soy me sanó, transformó y me perdonó. Gracias y perdón. Esa es mi canción. Hola, mi nombre es Hijo del Gran. Yo soy. Soy el Hijo del Gran. Yo soy. Yo soy. El remontimiento no me atacará más. Mi pasado quedó atrás. Yo soy el Hijo del Gran. 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 Frente en alto día, porque soy hijo del gran yo, yo soy. Hola, mi nombre es hijo del gran yo soy. Me sanó, transformó y me perdonó. Gracias y perdón, esa es mi canción. Hola, mi nombre es hijo del gran yo soy. Bueno, espero que le hayan gustado ese video a todos ustedes. Queremos hacer énfasis de que todos los martes se estará subiendo video a nuestras redes sociales, tanto en YouTube. Pueden suscribirse por ahí en el botoncito que ustedes conocen y en Facebook. Así que también estaremos anunciando nuevas redes sociales para todos ustedes. Dios te bendiga nuevamente. Shalom a todos. Mr. Chris con ustedes. ¡Suscríbete al canal!